Espera, espera, espera. No, dale, si se corta. Ya, pero ¿yo entro acá? Si tocas y yo grito desde aquí, ¿no? Ya, dale. 5, 4, 2, 1. Aló, muy buenos días. ¿Se encontrará María Inésia por aquí? No, salió, pero puedes esperarla aquí un momento, no te preocupes. Pasa, amor. Ah, ya. Gracias. Pero lo que Matías no sabía es que se iba a hacer el peor. ¡Puta, no, weón! Pero es un mal actor. No, no, es que cuando salió, ¿no? Salió así. ¡Puta, qué mal actor! No, es que tengo que salir ahí. Pero, espera, espera. Tengo que salir ahí. Muy pegado acá. Tú saliste bien. Pero mira, algo así. Mío, pero mira, mira. Hermano, ¿te caes quemando? ¿Qué haces yo? Pero Matías no sabía. Que ese sería el peor error. Ah, sí, eso es lo que iba a hacer yo. ¿Viste? Y cómo, y... ¡Puta, qué mal actor!